Buen día a todos. Vamos a dar inicio a la exposición de insectos benéficos para el contenido de plagas agrícolas. Como parte introductoria, tenemos a las plagas. ¿Qué vienen a ser las plagas? Las plagas son organismos, cualquier tipo de organismo que va a ocasionar daño a la planta y al cultivo, la plaga agrícola. Y dentro de estos organismos que van a causar daño a la planta, tenemos a los insectos, a los insectos plagas. Nos vamos a enfocar en ese rubro a las plagas insectiles y posteriormente vamos a dar charlas de las otras plagas. Como métodos de control de plagas. Como métodos de control de plagas, seguramente ustedes más están familiarizados con el control químico, que viene a ser la utilización de un producto químico para matar, un veneno, para matar a la plaga. Pero en la práctica no solamente existe esa metodología, existen diversas formas de control de estos insectos plagas. Que tenemos el control cultural, el control físico, el control etológico, el control genético y también el control biológico, ¿no? Nos vamos a enfocar acá en lo que es el control biológico con la utilización de los insectos benéficos, ¿no? Son insectos que van a controlar a otros insectos, que son las plagas. Dentro de estos insectos benéficos tenemos dos grupos, los parasitoides y los predatores. Ahí ustedes pueden observar las figuras de estos insectos benéficos. Acá tenemos una vispita, acá también hay una vispita que ha consumido a la larva. Un coleóptero que es una mariquita, se está consumiendo los pulgones. La larva también de esta mariquita, ¿no? Vamos a los parasitoides, son insectos que viven a expensas de otro insecto, ¿ya? El insecto que lo van a devorar viene a ser la placa, ¿no? Y esto correspondería a ser hospedero, al cual lo van a devorar progresivamente hasta matar. Y en este van a completar su ciclo biológico, ¿ya? Ven ustedes acá en este esquema. El adulto coloca su huevecito en la plaga, cualquier estadio de la plaga, estaríamos hablando de una larva. Coloca su huevecito, el huevecito de la vispita eclosiona y sale la larvita. Esa larvita va a consumir todo el contenido del cuerpo de la plaga, va a desarrollarse, va a crecer, va a pasar sus estadios larvales y se va a transformar en la pupa. La pupa también es completada, es su ciclo dentro del cuerpo de la plaga y una vez completada, tenemos el proceso de emergir, el proceso de, en el cual sale el adulto, ¿no? Y todo este ciclo este ciclo se da desde huevo hasta que se transforme en un nuevo adulto. Es un ciclo o es un proceso que se desarrolla rápidamente. Hay algunas avispitas que duran tres días, hay otros que son un poco más prolongados, una semana, dos semanas. Entonces, el parasitismo va a partir de la oviposición del insecto parasitoide en el cuerpo de la plaga, ¿no? Entonces, poco a poco, como acá se ha comentado, acá poco a poco consume el cuerpo de la plaga y, pues, este va a morir, ¿no? Los tipos de parasitismo tenemos el endoparasitismo y el ectoparasitismo. Endo, adentro, ecto, afuera, ¿no? Entonces, endo se desarrollan dentro del cuerpo del hospedero y estos pueden ser solitarios o gregarios o polihembronios. ¿Qué cosa viene a ser gregario? Bueno, solitarios es de que son colocados solamente un huevito por el cuerpo del insecto, ¿no? Gregario es cuando son colocados más de un huevo en el cuerpo del insecto. Y polihembrónicos es cuando el huevo del parasitoide se multiplica por mitosis. Eso es en cuanto al endoparasitismo y el ectoparasitismo es por fuera. Por fuera, entonces, lo va a parasitar el insecto benéfico a la plaga. Se va a desarrollar externamente alimentándose la larva a través del pigmento de los pederos, ¿no? Del exoesqueleto. Y estos también pueden ser solitarios o gregarios. Solos, un huevito por el cuerpo de plaga o pueden ser varios huevos por cuerpo de plaga. Vamos a ver ahí, por ejemplo acá. Este tipo es ectoparasitismo. Es gregario, ¿no? Hay muchas, esto ya están en pupa, ya van a emerger los parasitoides. Es gregario. Y lo está parasitando por fuera del insecto. La larva. Acá también viene acá, lo está parasitando por fuera. Estos son ejemplos de ectoparasitismo. Y ahora, endoparasitismo por dentro, ¿no? Ya hemos estado viendo el esquema anterior. La vispita coloca sus huevos. Esos huevos se transforman en larva. La larva pasa en diferentes estados de desarrollo. Se transforma en la pupa. Y de la pupa va a emerger el adulto. Todo el ciclo biológico, entonces, se desarrolla dentro del cuerpo de su hospedante. Que el hospedante correspondería a ser la plaga, ¿no? Esto se da en forma natural. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero cuando vemos insectos en la cual se mueren, los colectamos, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Acá hay un esquema en el cual una vispita parasitoide está colocando su huevo dentro del cuerpo de los pulgones, de un pulgón. Y entonces acá ese huevito se va a transformar en larva, pupa. Y cuando va a emerger, va a ser un orificio, un huevito. Y es que por ahí sale el adulto, en la parte de emergencia. En estos insectos parasitoides tenemos dos grupos principales. Tenemos las avispas parásitas y también las moscas parásitas. Primero vamos a ver a las avispas parásitas, ¿ya? Que constituyen el grupo más numeroso de parásitos de las plagas. Estas, los adultos se van a alimentar del néctar, del polen y de las exudaciones producto del proceso de oviposición en el hospedante, ¿ya? Estos, los adultos entonces no comen insectos plagas, ¿no? Que el ciclo biológico lo va a completar dentro del insecto plaga, en el cual, pues, poco a poco lo va a matar, ¿no? Su descendencia de los adultos. Tenemos, vamos a ver las familias. Acá tenemos la familia braconidae, los bracónidos comúnmente llamados. Y en su mayoría son avispitas pequeñas y parasitan principalmente lepidópteros, coleópteros, ¿no? Mariposas estamos hablando de los lepidópteros, coleópteros, escarabajos, vípteros, moscas y emíperos estaríamos hablando de los chinches. Acá tenemos el ejemplo de que se estaba comentando de que cuando parasitan los pulgones hacen un orificio, un huequito y por ahí emerge el adulto, ¿no? En este caso lo pueden observar. Si vemos pulgones en los cuales tenemos este aspecto ya nos da la evidencia que hay ahí la presencia de estos insectos benéficos, ¿no? Como les comenté, esto se da en forma natural sin que yo haga la aplicación o la liberación de estos insectos benéficos. Tenemos varias especies, ahí lo pueden leer. Como observan, tenemos a Fidius, Cortesia, Panteles, Disiflebus y otros, ¿no? Son muy diversos. La familia Igneumonidae, los Igneumonidos son avispas de tamaño mediano, estos son más grandes que los anteriores, hasta grandes, que parasitan principalmente las larvas de lepidópteros, las larvas de mariposas. Se caracterizan que, fíjense, tienen su pericelo ahí, su cinturita bien prominente, bien delgadita. Tenemos a los géneros Campoletis, Nicospilis, Venturia, Telemucha, entre las principales especies, ¿no? Si vas a comer tu fruta, tu hijo, la vida. La familia Tricomatidae, los Tricomátidos son avispas muy pequeñas que parasitan preferentemente huevos del lepidóptero de mariposas. Y también de hemípteos, de los chinos, que se vuelven de color negro característico cuando están parasitados. Y cuando no están parasitados, tienen su coloración cremosa o rojiza, cercanos a la eclosión de las larvas. Tenemos diferentes especies, el tricograma, que es el género representativo. Tricograma fasciatum, brasilensis, australicum, y así, ¿no? O entesi, exige. Pretiosum, también faltó acá describirlo, que es la especie más conocida. La familia Apelinidae, los Apelinidus, son importantes como parasitoides de querezas, pulgones y también las moscas blancas. Y acá el género representativo tenemos al género Afitis. Ya, estas avispitas son bastante pequeñitas, son microscópicas, que a simple vista nosotros no nos damos cuenta, pero estas están actuando ahí en el campo, ¿no? Otras, otros géneros, especies tenemos a encarcia, a felinos, a cocafagos, entre otros. La familia Incirtidae, los Acirtos, forman un grupo importante de parásitos de querezas, ¿no? Acá vemos una quereza, son escamas que se desarrollan en las frutas, en los tallos, en las hojas. De los áfidos, o pulgones, cochinillas, harinosas, moscas blancas y también parasitas, huevos, larvas y pupas, de lepidópteros, mariposas y también de las garrafas. Ahí vemos acá al género Argeniaspis, a Ficus y también a Metaficus. A Microteris, Leptomatrix, Anagirus y Copidosoma. Copidosoma es un parasitoide poliembrionario que se ha colocado, esta visita, un huevito nomás que se ha multiplicado hasta 50 núcleos, los cuales ha producido un individuo, ¿no? Entonces, una visita, voy a tener 50 nuevos más individuos. La familia Teromalidae, los Teromálidos son avispas de color negro, bronce o verde metálico. Acá tenemos un verde metálico que parasita en la gran variedad de insectos, muchas veces como ectoparasitoides gregarios, o sea, por fuera y mucho, ¿no? También hay especies que son hiperparásitas, hiperparásitas que significa que van a parasitar a otro insecto benéfico, puede ser parasitoide o predatón. Tenemos a Teromálidos o Teromalus, género, alticóptera, que es el parasitoide de, digamos, caminadora, ¿no? La familia Escelionidae, los Escelionidae, forman una familia muy numerosa e importante de avispas muy pequeñas, minúsculas, que parasitan huevos de insectos, principalmente de los lepidópicos, de las mariposas. Acá el género representativo es Telenomus, ya, Telenomus Remus, está la visita, la pequeña visita. La familia Escolidae, los Escolidos, son avistas robustas, bellosas, negras, con manchas amarillas y rojas que actúan como ectoparásitos, ecto, por fuera, ¿no? De larvas de coleópteros grandes, coleópteros son los escarabajos. La especie de género Camsomeris y Escolia son los que parasitan los gusanos blancos de suelo, también llamados gallinas ciegas. Ahí tenemos a Camsomeris, es bastante robusta, ¿no? La familia Escelionidae, los Escelionidas son avispas grandes, un tanto robustas, que hacen nidos de barro, abren túneles en el suelo y son, o utilizan grietas de los árboles para hacer sus nidos, ¿no? Las mayores, la mayoría de las especies son parásitos, tienen esta característica de que tienen su cintuita de arista ahí bastante amplia y la parte final de su abdomen es robusta. Pasamos a ver a las moscas parásitos, las moscas parásitas atacan preferentemente, van a ser parásitos preferentemente de larvas, de epidópteros, en menor grado de larvas y adultos de coleópteros, ninjas y adultos de hemipteros, chinos, coleópteros, hablamos de escarabajo, de epidópteros, no importa, ¿no? Las moscas adultas se alimentan del néctar, de las plantas y de diversas exudaciones, ¿no? Del producto de la descomposición de fuentes orgánicas. Vamos a ver estas moscas, la principal familia, tenemos la familia Taquimidae, los Taquimidos, que son moscas de tamaño mediano a grande con cerdas bien desarrolladas. Vienen ahí sus cerdas, sus pelitos ahí. Esa es característica morfológica de estas moscas pertenecientes a esta familia. Ya, parasitan comúnmente larvas de mariposas, de epidópteros, de coleópteros, de escarabajo, y así como también infas y adultos de hemipteros, de chinos y algunos otros insectos. Ya, entonces, se dan cuenta, estas moscas son con bastante pelos, setas en su cuerpo. Tenemos las especies de lintemia, architas, villaea, entre otros. Ya, acá les quiero hacer referencia de que como son bastantes comunes y son muy importantes, a veces cuando dejamos la luz prendida de nuestra casa en la noche y la puerta abierta o la ventana abierta se mete a nuestra habitación y tenemos pues un jardín o un huerto colindante, ¿no? Al meterse estas producen un ruido bastante fuerte, dicen y por ahí se chocan como queriendo salir. Y así no se dan cuenta ustedes, tiene que ser una mosca, pero no es una mosca común, es una mosca que tiene así bastantes pelitos. Entonces, de esa manera también ustedes lo pueden reconocer, ¿no? La familia sarcofágida y los sarcofágidos son moscas pequeñas a medianas de hábitos diversos, desde saprófitos, o sea, consumen materia orgánica, hasta parásitos de animales superiores. Sarcofágida, crisostoma, es parasitoide de huevos de langosta migratoria, ¿no? La langosta migratoria tiene importancia de que en minutos, en horas, consume toda la parte foliar de la planta y ahí es pues que vamos a tener pérdidas en los cultivos, ¿no? La familia bombilida y los bombílidos son moscas que tienen un aspecto de abejorro, parece una abeja, pero no son moscas, ¿no? Las moscas tienen un par de alas visibles, prominentes, y el segundo par de alas, que acá no lo podemos ver, son como unas paletitas pequeñas reducidas. En cambio, las avispas tienen dos pares de alas bien visibles, ¿no? Prominentes. Estos también son cubiertos de pelos densos, las larvas pueden ser parasitoides o también pueden ser predatoras. Las formas parásitas atacan a las larvas de alas, espas, moscas, escarabajos y lepidones. Tenemos a los predatores. Con eso entonces, con lo anteriormente decidido, hemos terminado con los parasitoides. Ahora vamos a ver a los predatores, los insectos predatores. Los insectos predatores son aquellos insectos que matan a las plagas, que vienen a ser la presa, en forma más o menos rápida y violenta. O sea, los agarran y se los comen, ¿no? Succionándoles la hemolinpa o devoran. Generalmente son más grandes que sus presas. Las presas, estamos hablando del insecto plaga, ¿no? Consumen varias presas durante su vida. En cambio, los parasitoides, una, ¿no? En los predatores. Muchos se alimentan indistintamente de insectos dañinos como benéficos, pero también más afectan a los dañinos. Entonces, ellos no seleccionan, ah, tú eres benéfico, ah, tú eres benéfico, ah, tú eres benéfico, no. Incluso hay canibalismo dentro de su familia, entre sus hermanos, entre ellos también se conoce. Más importantes son los insectos. Las familias. La familia caravidai, la familia sicilindai. Los carávidos y sicilindélidos son escarabajos grandes a medianos. La característica de estos insectos es de que solamente caminan, no vuelan. Sus alas, sus célitros, acá están soldados, no están pegados. No los pueden aperturar para sacar su par de alas que está debajo y puedan volar. Entonces, estos son importantes predatores de insectos que los encontramos en el suelo. En el caso, pues, de los gusanos de ejército, gusanos de tierra, entre otros, ¿no? Acá las especies representativas, tenemos a calosoma, abreviatum y a megacefala carolina chilensis. Acá tenemos a calosoma y acá a megacefala carolina chilensis. Pasamos a la familia coccinilidae, la familia más grande de los insectos predatores, los coccinélidos, que son escarabajos hemisféricos. Principalmente son predatores de pulgones o afinos, cochinillas harinosas y también querezas. Dentro de esta familia también existen géneros que son pitófagas, o sea, que sean plagas de las plantas, como el caso del género epilachna y también pisilobora, ¿no? Ahí vemos el adulto está comiendo la hojita y la larva también come la hoja. Ya esto para diferenciarlo y reconocerlos mejor, pues, a los que son los benéficos. A los coleópteros dentro de esta familia comúnmente nosotros les llamamos mariquitas, también vaquitas. Y la especie más discutida, más conocida es hipodamia convergis, ¿no? Pero existen una gran diversidad de géneros y especies. Tenemos acitloneda, no tiene manchas, coliomejilla, eriopis. Acá vemos la larva. Tanto el adulto como la larva son predatores. Comen insectos. Comen otros insectos. Otras especies o géneros tenemos a Isinus, a Coccinelina, a Neda, a Ostrina, estos son muy bonitos. Y una diversidad, ¿no? Estas mariquitas o vaquitas. Hay gran diversidad, armonía, rodolia, ásia. Y son de diversos tamaños, ¿no? Grandes, medianos, pequeños, chiquitos. Entre otras familias, la familia Estafilinidae, que viene a ser una familia de los coleópteros. Ya, estas predan arañitas rojas. Dentro de los chinches, los chinches de la familia Miridae, los chinches predatores, estos chinches como en su boca tienen una especie de aguja. Y estos lo utilizan para alimentarse. Incan entonces a su presa y succionan toda la parte líquida. Y poco a poco lo consume todo y lo deja seco. De esa manera entonces se lo come o lo hospeda a sus insectos presas. Los miridos son chinches pequeños y ovales, aunque muchos son especies fitófagas. También hay especies que son plagas, ¿no? Otros son predatores que son muy importantes, como el caso de Rhinacloa. Acá tenemos a Rhinacloa. Ya, son predatores principalmente de huevos, de lipidópteros. Huevos de mariposas. La familia Antocorridae, chinches bastante importantes, se le cría para hacer liberación. Ya, Orius Insidiosos es el más representativo. Ahí lo vemos que está succionando el cuerpo de un pulgón con su estilete, ¿no? Con su agujita. La familia Navidae, estos son muy abundantes, no necesitan la crianza ni la liberación. Ustedes se dan cuenta con la forma de su cuerpito acá. ¿No? Delgado, acá es de un triángulo. Son chinches delgados, fuentes en gramíneas, ¿no? En plantas de hoja angosta. Plantas herbáceas se alimentan de larvas y otros insectos pequeños. La especie representativa viene a ser anabis puntipectis. La familia Redubidae, los Redubidus, son chinches carnívoros, también pueden haber hematófagos, en este caso. O sea, succionan sangre. Algunos son predatores de insectos, como el caso de celios. También es bastante abundante en el campo, sin que yo lo veo. Es un chinche que tiene acá como un cuello, y después su tórax hay como un triángulo. Son también bastante diversos. Ustedes lo van a observar ahora, ya después de esta charla. Saben cómo son los insectos benéficos, entonces se van a dedicar a reconocerlos, ¿sí? La familia Ligaidae, son chinches que pueden ser también plagas, pero algunas especies son benéficos, como el caso del chinche ojo. En este caso, Ageocoris, sus ojos son bastante grandes. Estos son predatores de huevos y larvas de mariposas. La familia Pentatomidae, chinche es escuro, tiene una forma bien escuro. En esta familia Pentatomidae también encontramos chinches que son pitófagos, o sea, que son plagas. Pero también existe un chinche de importancia, que se le hace la crianza y la liberación, que viene a ser codizos. ¿Ya? Fíjense, ustedes ahí están inyectándole o colocando su estilete a la lava y ya lo consumió, ¿no? Todo el líquido, como un sorbete utiliza su estilete, que le funciona, se le chupa. El árbol, ¿no? Acá tenemos estos pequeños chinchecitos que han ecocionado de los huevos. Y tanto las ninjas, o sea, los primeros estados de desarrollo, como los adultos son predatores. O sea, consumen otros insectos, ¿no? Los neurópteros, la familia Crisopidae, son los más importantes, los Crisópidos. Acá se encuentran las Crisopas, ¿no? Se caracterizan porque sus alas son reticuladas de color verde, de aspecto frágil. Sus larvas son predatoras, voraces, de ácidos, de turbones, ¿no? De arañitas rojas, cochininas arinosas, huevos de diversos insectos y larvitas pequeñas. Incluso también de trips. Ya, normalmente los adultos consumen el polen, néctar, pero las larvas son voraces, ¿ya? Tenemos a Crisopela externa, tenemos a Cera o Crisa, entre otras especies. La familia Emirobidae. Los adultos también, sus alas son reticuladas, parece que tuvieran venas. El color es bruno. Y son más pequeños que los Crisopidos, anteriormente vistos, ¿no? En el caso de las Crisopidas. Las especies representativas, dentro de esta familia tenemos a Cingerovius, a Emirovius. Son predatoras de cochininas arinosas, arañitas rojas, entre otros insectos pequeños. Las moscas predatoras, dentro de la familia Cirfidae. Estas son las moscas bastante bonitas, vistosas. Hay una variación de color negro con amarillo, como ven ustedes acá. En los adultos. Son de color, entonces, atractivo, con machas o líneas transversales, de hábitos muy diversos. Las larvas de algunas especies son predatoras de ácidos, cochinillas, especialmente de los géneros Circus, Alografta y también Bacha. Estas mariposas, perdón, estas moscas, cuando las ven en el campo de los adultos, tienen un vuelo característico. Se suspenden en un solo lugar y ahí están volando. Luego se van a otro lado rápidamente y se suspenden en un solo lugar y están aquí vuelto. No, como unos picaflores, algo así, pero en este caso son los picaflores. La larva es la predatora. Acá tenemos la larva. Está consumiendo los pulgones, ¿sí? Los pulgones se están alimentando de los pulgones. Y entonces la larva es la predatora. La familia acilidae, los acílidos, son moscas grandes, robustas, pueden verlo ustedes ahí. La parte de su tórax es bastante robusto y ya la parte de su abdomen ya es más grande, ¿no? Tienen bastante pelitos. Tienen vellos, entonces, son muy activos, predatan diversos insectos. Son muy abundantes. Entonces, fíjense la diversidad de estos insectos. Que muchos de ellos, pues, no los introducimos con la crianza basal. Y estos se encuentran en forma natural en nuestro campo, ¿no? La familia Dolichopodidae. Los adultos y larvas de esta familia son predatoras. Ya, las moscas son pequeñas, son muy bonitas, tienen brillos metálicos. Con colores metálicos, verdosos, basulados. Y sus patas son delgadas y largas. Acá vemos el género con de los tilus. Son predatoras de adultos de moscas blancas, moscas minadoras. También encontramos las avispas predatoras. La familia Bespidae. Las avispas comunes, ¿no? Las avispas que comúnmente nosotros las conocemos. La mayoría captura insectos que llevan a sus nidos para alimentar a las larvas. Acá nosotros tenemos una especie en Perú se llama poliestes peruviano. Peruviano, ¿no? Y también, pues, existen otros géneros, otras especies, como es el cotidia, juntaria, entre otros. Entonces, estos son insectos predatorios, ¿no? A veces les tenemos miedo y los matamos, incluso eliminamos sus panales, sus nidos. Pero estos nos ayudan, pues, a controlar diversos insectos. Son predatorios. Ya saben que los predatorios no distinguen a este es bueno, este es mal, come todo. ¿No? Pasamos a ver, entonces, el control biológico aplicado usando los insectos benéficos. La liberación de parasitoides. Sí, a ver, ¿se puede ver? Claro que se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando del tricograma. Bueno, este, la liberación debe regresar cuando se observa huevos de la plaga en los cultivos. Se recomiendan liberaciones de 50 a 100 pulgadas por liberación por hectárea. Cada pulgada debe dar un origen de 3.000 avispitas. Esto es muy importante hacer el control, porque si es menos, no vamos a tener también un control eficiente. Pero según las liberaciones que se hacía, deben ser mínimo, por pulgada debe haber 3.000 avispitas. Son específicos cuantos hospederos. Las avispitas buscan huevos frescos de las plagas y los parasitan de este modo, costando el ciclo de la plaga. Ahora, estos bien se puede acondicionar en vasitos descartables o también se puede acondicionar en botellitas y luego se hace la tapa del parte superior. En este caso, no sé si me pueden ver que se ha agarrado una botella. Claro que sí. Entonces, lo que podemos es cortar por la mitad de la botella y abajo, como está el vasito de los huevos, se pone y luego esa botella se tapa hacia abajo, cortada, y se abre la tapa de la parte superior. Se abre y se cuelga con un hilito al cultivo que vamos a hacer liberación. Entonces, estas avispitas que van acondicionando van a ir saliendo por acá, por la boca de la botella, van a ir saliendo y van a ir buscando huevos para parasitar. Esa es una forma de hacer liberación. O también en vasitos, ¿no? O sea, acá hay en vasitos que está haciendo liberación. Esto se hizo en maíz. Para control del mazorquero, en este caso, el licoverpacea. Y las cantidades que se puede utilizar ahí están para, perdón, para las plagas que se utilizan, los tricogramas. Tenemos para varias plagas en diferentes cultivos. En el caso de maíz, para mazorquero, el licoverpacea, se utiliza mucho lo que es tricograma pretiosum. Y acá en esta zona del callejón de Huaylas, en Ancash, Perú, hay para otras plagas también que se pueden utilizar este controlador, ¿no? El tricograma. En otros cultivos como es olivo, maracuyá, manzana, alfalfa también para los gusanos. En este caso se pueden utilizar. Ahí están las recomendaciones, las dosis que se utilizan, que son de 50 a 100 pulgadas por liberación. Realizando cuando se observan las primeras posturas de la plaga. Es muy importante hacer las evaluaciones para hacer las liberaciones del controlador. O cuando se capturen en trampas de luz, ahí preferentemente la liberación se realiza. Esto en las horas de la mañana. O cuando hayan... No se escucha entrecortados. Ya, o cuando haya... No haya vientos fuertes, es donde tenemos que hacer la liberación. El otro de los controladores que tenemos es la geniaspe cítricola. Es un parastoide muy bueno para minador del cítrico. Es una vispita parastoide muy efectiva para el control de estos minadores de hojas de cítricos. Las larvas parastas van a dar origen a tres pupas que tienen de apariencia de una salchicha. Esto se encuentra... Cuando nosotros observamos minaduras de hojas en cítricos, lo que hay que hacer es evaluar en la parte de extremo de la hojita. Se observa como un ligero... Como si lo hubieran doblado o estuviera corrugado en esa esquinita. Entonces, lo que sea, se abre y ahí vamos a ver si es que hay... La pupa que está... Si está parasitada por aginiaspis. Entonces, cuando está parasitada por aginiaspis, vamos a observar como salchichas que están. Eso nos indica que hay parasitismo. Pero si no, solamente se va a observar una pupa del minador. Entonces, si nosotros vamos observando que hay minaduras y en esas minaduras encontramos como salchichas, de eso podemos hacer recuperaciones, ir haciendo mayor liberación de este controlador. Se recomienda un núcleo que va de 250 individuos por hectárea. Es muy importante que la liberación se realice cuando la planta esté en pleno brotamiento de hojas tiernas, donde el parasitoide encuentra huevos y larvas recién emergidas de la plaga para realizar su labor. Los envases deben colocar cerca los brotes y protegidos del sol de estos parasitoides aginiaspis para el control de guionis citrela. El otro parasitoide que tenemos es el opitrus es un parasitoide externo de gusano ejército, en este caso los codócteras. Ponen sus huevos sobre la larva, como están viendo ahí, a la altura casi detrás de la cabeza, para que no lo pueda fácilmente eliminar la larva. He visto en campo que a veces quieres, cuando el parasito quiere sacarlo de su parte donde ha puesto el parastoide, pero como pone un lugar estratégico, no puede. Entonces es muy importante esto por hábito que hacen. Estas larvas las cuales se desarrollan hasta ocasionar la muerte de la plaga y luego empupan dando origen a nuevos individuos. Las cantidades, ahí están, se utiliza dos núcleos, más o menos de 500, que serían dos núcleos de 500 individuos por hectárea. Por favor, no se escucha nada. Harina. Harina Lamas. Entonces acá se utiliza para varios cultivos, para espodóptero, eridánea, espodóptero y hiperda también, en alfalfa y maíz es para las dos. Ya les dije, son dos núcleos. Cada núcleo es de 250 individuos. Entonces estaríamos aplicando 500 individuos por hectárea. Esto es el ataque de la plaga donde se encuentran las larvas de aproximadamente un centímetro, ¿no? Otro tenemos un escopio de soma. Este es un parasitoide de polí de la papa. Esto se recomienda 500 momias aproximadamente de emerger. Una momia es igual a 40 avispitas por hectárea. Su liberación debe afectarse cuando se observe en el campo presencia de huevos o adultos de la polí de la papa. Telenomos remus. Ese es un parasitoide también de huevos de cogullero, de espodópteras. Se recomienda un número de 5 millares por hectárea. La liberación se debe realizar cuando la planta tenga aproximadamente 10 centímetros de altura y si es necesario se debe realizar otra liberación tres semanas después de la primera. Entonces, también vamos a ver los predatores. Los más comunes que tenemos o que siempre se encuentran y que debemos cuidarlo en el campo. Esta charla es principalmente para que vayan conociendo algunos que todavía no conocen nuestros amigos naturales, nuestros controladores biológicos del campo. Entonces, tenemos un gran número de coccinélidos o también acá es conocido en el Perú es conocido como los mariquitas. Estos coccinélidos pues son tienen alta capacidad de búsqueda de sus presas. Las larvas y adultos son predatores. Son generalistas, quiere decir que comen diferentes plagas, no son como los parasitoides que son más específicos, ¿no? Matan o se alimentan de un gran número de individuos. generalmente son de mayor tamaño que sus presas y sus presas pueden ser adultos o estados inmaduros. Lo más conocido tenemos Lipodamia corvergens comúnmente llamado acá en Perú este mariquita. Estos se alimentan de pulgones y una de esas características que vamos a ver en campo es que sus huevitos ponen en fila como barriles, ¿no? Como unos cilindritos que estuvieran en fila así van poniendo sus huevitos cerca a las hojas cerca al tronco cerca donde hay la plaga y van a emergir de ahí las larvas y estas larvas ya se alimentan hasta 600 individuos que son muy buenos predatores. Rodolia cardinales es un muy buen predator de Pisari purchase que controla muy bien en cítricos y también tenemos coleomegila maculata en campo para diferentes plagas y acá están las plagas que controlan controlan pulgones querés algodonosas en diferentes cultivos y se recomienda la liberación de dos millares de adultos por hectárea los crisopios o las crisoperlas tenemos varias especies la crisperla externa sorales carnea pero la más común que se encuentra en campo que se puede hacer liberación se puede criar también la crisperla externa esto es el adulto como lo hemos visto anteriormente tiene el ala encajada bien transparente color verde con unas antenas bien largas y esto van a poner sus huevitos en forma de antenitas en las hojas o cerca donde hay las plagas y de esto va a emergir las larvitas y estas larvas van a ser lo que van a ir devorando las plagas y pasan un tiempo luego se vuelven a empupar como una bolita vamos a entrar siempre en el campo y encontrar en vez de la hoja que están estos pupas también ahí tengo unas fotos que este es de Tara es crisoperla azurada control de rutela y periploca y como le estaba comentando en los tres años que hicimos el trabajo se ha bajado de 80% de de vainas dañadas que se tenía a 10% y con la pandemia ya no hemos podido seguir ese trabajo ¿no? las las recomendaciones de las 12 son se recomienda huevos maduros a las larvas predatoras la liberación deberá realizarse en horas de la mañana y se colocarán cerca de las zonas donde se encuentren la plaga ¿no? es igual vienen también en papel pegado y que se puede hacer liberaciones en gran pando en las plantas donde hay mayor daño de estas plagas que son las plagas que va a controlar son lepidópteros pulgones entre otros mosca blanca querezas también ¿no? los sinferobios también son muy buenos controladores de plagas esto se puede es muy bueno para piojos harinosos para fenacocos planacocos pseudococos se recomienda cuatro núcleos cada núcleo son de doscientos cincuenta serían mil individuos que y luego proceder a su liberación en estado de adulto en un lapso no mayor de veinticuatro después de haber sido adquirido ¿no? porque si no van a comenzar a morir si nuestra población por núcleo va a ser menor geocores ese es un muy buen este predator también los adultos viven más o menos treinta días y ponen hasta trescientos huevos los ninjos pasan cinco estadios en un periodo de treinta días otro ahí tenemos varios también estos predatores celos naves entre otros estos son del complejo emipto los predatores ahí que van a predar cogolleros mazorque entre mazorqueros que son principalmente los de los lepidópteros y también algunos pulgones es uno de los predatores más importantes en el cultivo de algodón maíz y cítricos un adulto puede consumir varias decenas de huevos o larvas ahí por eso tenemos el orius insidiosus que es un muy muy buen predator de trips y una de las etapas por decir en el cultivo de palto es pues la etapa de floración donde vamos a tener bastante presencia de trips entonces ahí se recomendaría hacer liberación de orius se puede liberar de 5 a 6 millares por hectárea por liberación cuando se observe presencia incipiente o reciente de huevos y niños y adultos de la plaga considerando el estado fenológico también del cultivo donde es susceptible el ataque de la plaga la liberación debe realizarse temprano en horas de la mañana nunca al mediodía o cuando hay bastante sol o sea muy fuerte ni por las tardes ¿no? al recibir su envío se abre el paquete y revisa el material que esté bien ¿no? para hacer la liberación de este controlador el otro controlador que tenemos es el podizos o podizos nicrespinos que es bastante útil estos son para principalmente para los lepidópteros en etapa de larva para casos del espodóptero perda o maracuyá se presenta mucho un gusano negro que lo llaman gusano peludo ionifuno ioniglicerata que es bastante común en las zonas donde se se cultiva maracuyá entonces para ahí se puede hacer liberaciones que son más o menos de 5 a más millares pero ninjas de tercer y cuarto estadio por hectáreo cuando la plaga se encuentra en etapa larval ¿no? los predatores los ácaros predatores estos ácaros pertenecen al orden acárida por lo tanto son insectos por lo tanto no son insectos perdón tanto adultos como inmaduros son predatores muy buenos se movilizan en colonias buscando a sus presas generalmente son del mismo tamaño que sus presas o algunos son un poquito más grandes muy pequeñitos en las hojas que casi a simple vista no se puede ver es importante llevarnos una lupa al campo y con eso sí vamos a distinguirlo porque son más vivaces y en movimiento a nivel de hojas cuando se encuentran estos predatores tenemos más importantes acá del género euseius también fitoseius son los que se utilizan más su ciclo de vida es corto desde algunos días a unas semanas el 6 estipulatos es un ácaro predator muy importante en cítrico y otros frutales de importancia también es eficiente predator de tetranitis urtice o arañita roja su ciclo de vida en este caso huevo adulto dura más o menos de 6 a 10 días depende de las condiciones donde estemos y a una temperatura también de 25 a 26 grados entonces eso es más o menos promedio pero va a ser en algunas zonas a menor tiempo si es que es frío ¿no? y ahí para se hace liberaciones para panonich cítric oligonichos en cítricos en palto hectáreas por hectárea dependiendo del etapa fenológica del cultivo susceptible a la plaga y su necesidad poblacional se libera hasta 8 hojas en un solo árbol que tenga mayor infestación es decir en zonas focalizadas ¿no? estos ácaros normalmente son enviados en forma de cartuchos ¿no? enrollados en misma hoja de cuando se hace crianzas en hojas de guerilla como alimento y son sellados con papel toalla para el etapa ¿no? esa es la forma donde se hace su envío para liberaciones con este con este charla lo que nosotros buscamos es que más gente sepa que hay otra alternativa de control de plaga como es el control biológico muchas veces las charlas estaban yo cuando era estudiante pues dedicaba a la zona agroquímicos y ya existía muchos de esos ¿no? pero en la actualidad ya están muchas instituciones tomando otro otro rumbo otro camino el uso de control biológico y lo que queremos es que no se haga esto ¿no? como pueden ver acá son productores que están aplicando para una plaga en maíz pero al mismo tiempo están tomando están tomando su ron eso no debe pasar entonces el objetivo de este curso es que mucha más gente conozca que hay otras alternativas que de control de plagas y estoy seguro que cada vez esto va tomando más más fuerza ¿no? en el 2019 cuando yo salí a campo casi nadie creía el control biológico pero en la actualidad hay mucha gente que ya este está haciendo control biológico y ya buscan otras alternativas por el mismo mercado que les exijo consumidores que ya no quieren consumir productos con exceso de agroquímicos entonces esta charla está más orientada ahí para que ustedes vayan viendo conociendo que si hay alternativas de control hay muchos parasitoides predatores que nosotros debemos de conocerlo y cuidarlo en el campo no matarlos ¿no? entonces ese es el objetivo de esta charla y eso sería todo más bien gracias por su atención si hubiera algunas preguntas para poderles responder en todo caso mi compañera también ahí tengo a mi lado para que me ayude buenas tardes una consulta ¿cómo los crisopas? disculpe ¿no se le escucha bien? ¿me escucha? sí una consulta hay crisopas habla de ustedes de crisopas externas hay varias clases de crisopas dice verdad ¿cómo los identifican? la identificación generalmente lo hacen en la gema a nivel de la cabeza en adultos por las manchas que tienen en etapa de larva también tienen unas claves que se identifica pero cuando nosotros vemos en forma externa casi son similares o iguales pero si ya tú quieres identificarlo ya tendrías que hay claves que se identifican las crisopas más adelante vamos a estar haciendo también esa charla justo estoy coordinando para hacer una acampación de lo que es crianza de crisopas y ahí también su identificación de las especies de crisopas que existen con las características tanto en adultos como en larvas ¿no? Ok Gracias a usted Buenas tardes una preguntita su charla es muy interesante lo felicito Gracias Yo quiero saber en mi caso por ejemplo del cultivo de la fresa bueno sabemos que tiene sus principales plagas ¿no? Pulgón araña roja bueno en fin y yo quiero saber qué tipo de recomendaciones usted puede dar con los predadores ¿no? las dosis ¿no? entonces si me ilustra por favor A ver en caso de la fresa lo que vas a tener más problema me dice arañita roja ¿qué problemas más tempran? dependiendo de la zona porque lo que he visto por esta zona más ha sido botritis más botritis arañita roja en esta temporada sí efectivamente caspal brucotritis podrías hacer aplicación de tricoderma es muy buen antagonista sería la recomendación que hagas hay unas especies hay una mezcla de tricodermas ya ahora entre dos especies o tres especies ¿no? eso lo podrías hacer la aplicación la aplicación o también o también ahí lo podrías este añadir o incorporar en pasillos sutiles también funciona muy bien ¿no? o para el caso de la arañita roja ahí podrías hacer liberación de este de del ácaro predatorio ahí que hemos visto en este caso en este caso a ver acá está vamos a ver el 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 que transmite dichos hurtices es lo que hay en fresa en fresa o también puedes hacer la aplicación ahorita hay un 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 producto un producto biológico para ácaros que se ya es un vacío turigence de su variedad turigence entonces se recomienda eso hacer esta aplicación dos litros por cilindro dos litros por cilindro y la frecuencia de aplicación cada semana tres o cuatro semanas según las evaluaciones que vayamos viendo la presencia si en caso en dos o tres aplicaciones baja la población se dejaría allí esa es otra alternativa pero también hay otra alternativa que puede ser liberación aplicación de mezcla de productos hay unos productos comerciales que tiene bauberia baciana lecán sindical metarricio and supply eso podría también hacer aplicación doctor ese sería en este caso que usted está digamos desarrollando todo este tipo de técnicas en huacabelica dijo usted ¿qué otras partes del Perú también se aplica este tipo de técnicas? mire generalmente están trabajando acá yo estoy en Ancash conozco una cooperativa agraria que están aplicando productos biológicos ellos están haciendo aplicaciones de estos productos biológicos acá en el callejón de Huaylas principalmente en Caraza ah sí y tiene una alguna referencia en el otro otro lado de Perú que también se esté digamos haciendo este tipo de no no tengo referencia pero lo único como estoy acá en esta zona está viendo que hemos hecho capacitaciones con ellos y si están pidiendo aplicaciones para estas plagas están sacando los días martes y domingos ya sacan al mercado a vender fresa ecológica de ellos ofreza bueno yo le llamo fresa ecológica no hacen aplicación química aún ah sí entendí pues por favor dejar su correo y su teléfono para contacto sí mi correo está en el inicio del es Marvin así como suena Marvin 2810 voy a escribirla ahí en el en el chat ya muchísimas gracias yo tengo una pregunta ingeniero una pregunta sí dígame tengo entendido de que el trichograma se libera en climas subtropicales o o si no o o algunos climas más templados no sé si ha tuve alguna experiencia de la liberación de trichograma en área altiplánica yo soy de Bolivia un sector de Ururo entonces quisiera saber si alguna experiencia tal vez sea factible la crianza de este tipo para climas así como usted está se recomendaría hacer la la liberación de trichograma pintoi eso es para mayor alturas en escondiciones trichograma pintoi y quisiera saber si yo ahorita trabajo en la quinoa orgánica no sé si es factible ese tipo de de parasitoides que controle el helicoverpa quinoa para el helicoverpa quinoa también si puedes hacer liberación de trichograma pero hay que hacer evaluaciones lo que yo te recomendaría es primero pongas bueno yo estoy trabajando ahorita en quinoa lo que he puesto es para monitorear primero trampas con melaza para ver si es que están cayendo algún lepidóptero y según eso nosotros ahorita lo que estamos haciendo aplicaciones de vacíos turigenes variedad y no estoy teniendo presencia de ningún lepidóptero por el momento ayuda bastante en inicio que la evaluación cuando dice en etapa de floración comencé a encontrar este eurisaca ¿no? por la conacona pero hicimos aplicación a los 15 días he vuelto y no hay no hay ninguna larva que he encontrado que estén dañando muchas gracias una consultita más y ahorita mismo estoy trabajando con la con microorganismo que es boberia baciana igual en la misma aplicación de la quinoa y quisiera saber cuál es digamos la experiencia que usted tiene en el control del lepidópteros en este caso de licubberbo mira no 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 he hecho ensayos para para este lepidópteros con boberia baciana pero como te digo yo más estoy trabajando con este con el bacillus turigenes para lepidópteros como te dije no no he tenido este daño aún o presencia significativo de esta plagas del lepidópteros en el quinoa me parece muy interesante de eso del 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 bacillus turigenes sí bacillus turigenes variedad crustá que estoy utilizando variedad crustá que sí estuve averiguando mucho de artículos científicos y la verdad también este para los casos trips sí estaba aplicando tenía presencia bastante de trips parece si he hecho aplicación de un producto ya comercial que me me dieron para hacer ensayo que se llama arrasador es la mezcla de tres hongos entomopatógenos pero sí este aparte de eso también he puesto trampas azules y cuando hemos hecho la evaluación ha habido bastante captura en las trampas azules de trips y también la población ha bajado con las aplicaciones de ese producto de ese entomopatógeno cuando hemos hecho muy bien excelente no sé si aquí en Bolivia no se trabaja mucho con vacilos turingiensis y menos con la variedad crustáqui no sé si usted tuviera algún contacto para poder adquirir esa cepa y poderla llevarme a Bolivia no sé si sería factible sí sí voy a me me vas me escribes al grupo y voy a coordinar a ver si se puede enviar a Bolivia porque acá yo trabajo mucho con casi 20 productos biológicos entonces siempre estoy haciendo pruebas en diferentes cultivos y de repente va a haber algún momento para poder compartirle las experiencias que he hecho con algunos entomopatones y antagonistas y con predadores también uno de ellos un predador muy bueno que me resultó excelente en dos años y medio casi para tres me controló para cocos marginatos y peraspes o nerata en un valle interandino entonces va a haber seguro un momento para poderles compartir esa experiencia ok muchas gracias a ver si nos proporciona su contacto yo tengo una pregunta gracias dígame este una pregunta este usted me podría proporcionar su información que explicó hoy para tenerla yo más recabada si lo vamos si hay un formulario que se ha mandado el grupo ahí se inscriben y le vamos a pasar a esta información no se preocupen toda información esto es para compartir y como les dije en principio a mí lo que me me interesa es que más gente conozca y de control biológico porque esa es mi única intención de hacer este tipo de cursos oh está bien si es que yo soy de México y pues me gustaría obtener toda esa información para aplicarla aquí si ahí un ha mandado un formulario ahí lo llena y vamos está en el chat ahorita este ok entonces este o sería posible que usted me lo mande a través de mi correo electrónico si ya no hay problema mándale al chat tu correo ahí te lo envío ok muchas gracias buena tarde ingeniero buenas tardes una consulta buena tarde si si le escucho buena tarde ingeniero le saludamos de Guatemala en relación a algún biológico para poder aplicar en el cultivo de tomate ya que el tomate es muy afectado por mosca blanca algo que me puedas recomendar interesante para eso mira para las moscas blancas hay los hongos entomopatógenos que puedes aplicar hay varios ahí tenemos bauberia baciana lecansilecane metricional reply entre otros inclusive en la actualidad se recomienda hacer la aplicación de dos o tres hongos entomopatógenos ya en mezcla para qué para poderle controlar porque como ustedes saben pues los los agroquímicos que se ha utilizado que se vienen utilizando y han dado cierta resistencia a las plagas entonces también ahora se hace el uso de dos o tres hongos entomopatógenos para los controles de eso muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias ingeniero buenas noches este quería consultarle ya acerca de si en caso digamos para el cultivo de papaya lo que más nos afecta son lo que son la arañita roja y el ácaro blanco y lo que son los chupadores picadores no sé si usted tuvo alguna experiencia para el control de esos en este caso ácaro y lo que son chupadores y otra cosa también con controladores biológicos y también de repente con hongos entomopatógenos me gustaría de repente usted tiene esa experiencia y me podría de repente orientar al respecto de eso gracias ingeniero y de todas maneras felicitarlo también por la ponencia porque es muy importante este curso que usted nos está compartiendo sus experiencias soy mayormente aquí de la convención de Cusco que yo Cusco que yo uno entonces convención sí tengo amigos ahí que siempre estoy en contacto así ingeniero entonces me gustaría que el presidente pueda ayudarme acerca de eso mire este no no trabajo directamente con papaya pero para casos de las arañitas rojas que tengan problemas usted puede hacer aplicación de los hongos entomopatógenos eso es muy bueno pero también puedes hay bacteria entomopatógenos también como le estaba hablando ahorita hay un producto que se llama el vasillo turigenis variedad curstaqui que se está utilizando para arañitas entonces podrían esto hacer aplicaciones ahí para el caso de arañitas rojas pero lo más que puede usted seguro que hay en Cusco es los entomopatógenos usted puede hacer aplicaciones y es un clima más húmedo ¿no es cierto? Sí va a funcionar mucho mejor ahí los hongos entomopatógenos otra cosa también ingeniero ahora también vemos en las agroverterinarias que están saliendo productos biológicos que cuidan también la fauna benéfica por ejemplo de algunos vegetales ¿no? he visto en el mercado que está viendo ese tipo de productos ¿no? Hoy en día los mercados están siendo muy exigentes en cuanto a lo que es el uso de agroquímicos ¿no? Así es Sí hay extractos vegetales ahora hay extractos vegetales para esas plagas que se puede hacer aplicaciones perdón si es cuestión que usted se acerque y vaya preguntando y si hay ahora ya en la mayoría de los agroverterinarias hay productos biológicos o usted le puede decir y si lo lo pueden llevar también lo pueden adquirir y se lo van a dar a usted Otra cosita ingeniero quería consultarle acerca de los controladores biológicos no sé si usted tiene conocimiento en qué lugares podemos adquirir de repente esos controladores biológicos ¿no? Uno creo que es en NASA otra institución quizás usted tenga alguna referencia sí también puede ser por intermedio nuestro nosotros como le digo yo trabajo también tengo más o menos algo de 20 a 25 productos biológicos para control de plagas pero me puede contactar por ir por el grupo podemos ir viendo y le podemos también mandar esos productos o le puedo contactar para que usted pueda adquirir ok ingeniero muchísimas gracias entonces consultar más bien muchísimas gracias ingeniero perdone una última consulta algún extracto vegetal o algo para poder hacer aplicado aparte de los biológicos para control de mosca blanca en tomate a ver hay una no sé si allá habrá pero acá en esta zona nosotros llamamos comúnmente barbasco este es un bueno yo una parte de mi vida viví en la selva y eso se saca la corteza la parte de la raíz y luego se se muele un poco y se hace macerar en agua y luego eso se hace aplicaciones inclusive es muy bueno para el epidóptero es una nicotina creo sí me parece que es una nicotina el ingrediente pero comúnmente nosotros llamamos barbasco que es muy bueno así le llaman en el campo voy a investigar sobre ese barbasco acá no muchos lo conozco sí debe haber en esas zonas en las zonas casi como por decir yendo para cusco convención que mira la señora en esas condiciones si hay yo soy de la región de aquí de guatemala de guatemala debe haber ahí a ver voy a averiguar si es que ya lo consigo el nombre técnico si les comparto por ahí por el grupo los que hacen la panela que sale del 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 guarapo de la caña conocen el barbasco si o no en tu país hacen dulce de panela de la caña ahí está ellos saben dónde conseguir el barbasco muchísimas gracias 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 porque se corta mal una pregunta ya ya mandé mi correo por la información pero este ahora sí la espero para que me la envíen muy bien ya ahí está el correo es Sergio Sergio Mota Flores ya manden mi correo está en el chat gracias en el caso de cultivo de la palta ya miren también también de esta capacitación los que deseen su certificado quieran adquirir un certificado ahí hay un link que pueden inscribirlo es cierto y este para poderles los que los que los que quisieran para poderles dar un certificado de esta capacitación el costo el costo me dicen que es de 25 soles de estas o 6 dólares no 6 dólares o 25 soles y hasta tienen tiempo hasta el 14 de de este presente mes para poder inscribirse y poderles dar certificado profe una pregunta en relación al certificado van a enviar este a nuestros correos respectivos es en formulario llegan sus datos y con este le enviamos a los correos o si no también compartiremos por el grupo para que puedan tenerlo disculpe justamente quería saber este si la entrega es así este pasada esa fecha de agosto porque por si acaso yo ya pagué días antes y lo mismo con la inscripción del curso si ya no hay problema yo decía hasta el 14 el 15 a partir del 16 lo vamos a estar enviando a su certificado y una consulta ok ¿cuánto pagas? por ¿cuánto pagas? 100 dólares bueno quería también comunicarles en transcurso del mes de septiembre vamos a hacer un curso de crianza de insectos benéficos ya les vamos a estar les vamos a estar comunicando ahí el grupo el grupo vamos a el sol el sol está a 8 pesos el sol está para si verdad creo que ya están en la camioneta ingeniero última pregunta ¿qué recomendaciones me puede dar para el cultivo de la palta? ¿qué problemas tienes en parte a ver ¿qué zona es? se canta de Lima la altitud la altitud está más o menos sobre 2000 bosca blanca bosca blanca roja también te va a ayudar una mezcla todos los sábados cada semana y su costo va a ser en 28 dólares si es que son del extranjero va a ser cuatro sesiones y vamos a darle un certificado de 80 horas porque es importante también saber crianza de algunos insectos para nosotros mismos ir implementando y ir haciendo luego liberación en campo ya les vamos a estar comunicando por este grupo sobre sobre los insectos que se va a criar ¿no? conmigo hasta otra oportunidad más bien gracias por la atención espero que algo les ha servido este y ustedes sean también portavoces que repliquen el uso de control biológico como una alternativa de control de plagas eso es nuestro principal objetivo nuestra intención es que más productores usen el control biológico con esa finalidad estamos haciendo estas capacitaciones muchas gracias por su participación hasta otro momento gracias ¿puede compartir por favor sus nays? ahí está ahí hemos mandado por chat el formulario ahí lo llenan ya sí muchas gracias con todos gracias que les vaya bien muchas gracias que les vaya muy bien gracias feliz tarde compañeros de Guatemala agradecaciones hasta la próxima un saludo para todos gracias cha Dwyer